Tabletas, celulares y computadoras sí dañan la capa de ozono. En los últimos tiempos se han descubierto agujeros en la capa de ozono, lo cual significa que esa capa se está adelgazando. Los agujeros se producen debido a los contaminantes que reaccionan con el ozono, por lo que la descompone. De acuerdo al Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, los celulares, tabletas y computadoras generan CO2, lo que perjudica la capa de ozono. Por ejemplo, un correo electrónico sencillo puede generar 50 gramos de CO2, por lo tanto, se calcula que en un día en el mundo se pueden producir entre 25 y 30 mil toneladas de CO2. Por otro lado, aunque el Internet nos ha salvado la vida, también contribuye a dañarla, porque también guardamos información en la nube, la cual es una computadora que entre más información guarde, más está contaminando. Por ello, es recomendable almacenar información en discos duros externos, porque son económicos y eficientes, así como desconectar los aparatos electrodomésticos que no estén en uso, como los microondas, la televisión o las baterías del celular, porque genera CO2. Soy Cintia López, yo influyo.